Este es para Culmar Roya Culmar Roya supporters Sí, sí Culmar Roya Ah, ah, sí, sí, sí Yo me alucino por la mía y por tu parte Delirio y alucino Madalena es pa' que arde Delirio y alucino por la mía y por tu parte Delirio y alucino Madalena es pa' que arde Pienso tanto en el futuro porque me atormenta Viene día que entienda con esta dura contienda Voy sacando puñes, me esquivan siempre los golpes Busco verde y hierba y solo me dan más Que echa hasta pensar que no pasó Las ilusiones de problemas familiares O de mierdas similares Tira a esos porros, usaste actidepresivos Guárdalos pa'l parque y fumarlos con tus amigos Agua, colombia, te drogas, alcohol y sexo Mientras pienso bajo el flexo en este sentimiento intenso ¡Rat! Esa es mi forma de vida Vida tan jodida que ya la di por perdida Tengo 18 men pero por dentro son 7 Soy el mío cubo y aquí soy el espinete Pásale descanso por tu césped sin pisarte No lo sabes al liderazgo Pero yo siempre hice arte Me rodeo desde el sudo porque son los más pirables Desconfío de la gente Generosa y los amables Vacío mi cabeza y salen letras poderosas Como tallos con los fantásticos Pero hasta pasarlos a poesía Salida de alcantarilla Pásame el trastis que me encienden La bombilla Me alegro de la venta llega a espirar Que me enseña Sabe hacer la letra tan pulida que brilla A ver quién saca el pecho Se cruza el estrecho Que estuve sin montañas para conseguir un pecho No toco un joven He quitado con los faros Queremos tranquilizar a la generación poeta Codijo donde he dicho en este u otro planeta Esta alma, esta sea quizá sea una odisea A Perú, a Perú sin decir palabras feas Yo toco veces pido Otra vez es complicado A ver a siempre así el pecho Mirando que triunfara en mi hermano Manejo el vuelo con águilas Cargando las pilas para seguir la forma Me animo a los insuos de las tifas Soy el fauno Con laberinto propio y digo que Ya uno Acaba la melodía Ya que me sin energía Cuarenta y seis EPM es la sintonía Tengo nombre de rifle Más que nunca las dijo Simbolo de lucha y defensa Con la voz cojo la voz Repaso la cosecha Segaré de golpe a velocidad de flecha Campos ensonados donde se planta miseria Contrasta el primer mundo donde la abundancia espera Solo con parada viene el plano equilibrado Puedo ser un canto Una puerta bajada y se le da Me acusaron de violento Por escondir palabras con las puertas del viento EO no somos un colo ¿Dónde coño te metes? Si no quedan con un banco y perderme con hermes Subo palo con por Un calo me acompaña Quieren preguntarme si ven ustedes Me cuento y pues sí Te estás trabiendo contigo Pusas las cosas ¿Qué es este que es este mendigo? Grifo con la bella Que es un perdiz de adicleo Que me encaja en el tronco mental Del patito feo Todo es más orgulloso Si eres guapa o no estás bueno ¿Quién digo que eres uno o una super nena? No presta hacerme el listo Sualtad vivo No me lo espero como tal Que no solo se temarme Delirón y alucinito Por la mía y por tu parte Delirón y alucinito Toda la fuerza se arde Delirón y alucinito Por la mía y por tu parte Delirón y alucinito Delirio y alucino por la mía y por tu parte Delirio y alucino, maldita hasta que arde 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 Delirio y alucino, maldita hasta que arde